Una ametralladora Maxine 1886 Es mucho mejor que mi Walker Cod ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Señor Fromo, obeso cobarde! ¡Venga por sus diamantes! Adiós, noble lord. Tarzán se irá con usted. El futuro me pertenece. ¿Qué dijiste? No hay llamada. ¿Dónde está ella? ¡Suscríbete! 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 ¡Tarzán! ¡Tarzán! ¡John! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No nos meteremos en eso por nada! ¡Live en Anclas!